Muy bien, acá allá adentro del estudio. Y bien, Franco está adentro. Estoy adentro. Me gusta la ventana, me gusta la ventana. Vemos un señor ahí, de casucillos, obviamente. Está en su casa después de una jornada laboral. Hace calor y uno cuando llega a casa, saca el odienzo. Y a la noche, a la noche. Sí, cuando saca el odienzo ya no sabés qué hacía. Después de estar, sale, sale. Podemos con la noche. Me gusta estar en la quinta, ¿viste? No, 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 no. La voy hablando bien. Se me acabó el teléfono. Se murió. Se murió, eh. Y hay que estar comunicado. Bueno, hay que estar en todos lados. Esto de la globalización, ¿no? Estar en contacto con todo el mundo es importantísimo. Con el tema del fin del mundo y demás, nunca tardes. Mira, este fin del mundo en fin del Japón. De repente, lo bueno del tema, la gente que lo critica, es que tenemos un amigo en Japón, ¿verdad? El que le pone cada tanto me gusta. Y se dice, mira, Miraco, acá vino el fin del mundo hace diez minutos. Ojo, te podés precabido, te podés conseguir un buque y te podés sobrevivir. Y vos, con la diferencia de la gente de Japón, creo que son doce horas, ¿no? ¿Dóce horas? No, doce horas y chacuí. Ah, y está todo lo que todo el tiempo están diciendo, ¿no? O siempre dicen cosas como, ¿qué digas el último día de tu vida? La última mala. Bueno, si tenés un amigo japonés, la verdad, que es mucho grande tenerlo. Estamos hablando de los amigos japoneses que viven en Japón, ¿no? Porque somos japoneses. Por momentos. Por momentos, claro. Claro, claro. Entonces, esta cuestión de el fin del mundo, te da doce horas de japon al gá para que vos pienses qué querés hacer, ¿verdad? Siempre partiendo del posible fin del mundo de los mayas. Pero recién te comentamos que hay otro posible fin del mundo. Hay otro fin del mundo. Estamos hablando de que si los mayas, de verdad, el pueblo mapuche, se le indica en la Apocalipsis, vamos a hacer una ceña, decidiendo el fin de año inca, el fin de año blanco, digamos, occidental, que viene. Ya vamos a empezar contando... ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Estamos filmando. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Pero bueno, vamos a tener la ceña de la Apocalipsis y creés... Si creés, si no creés. Si no hay más en esta petición de que se termine en el fin del mundo, veníte que te vas a pasar bien. Va a ser el 15 de diciembre... No, ya empezamos a vender. Ya empezamos a vender. Una entrada muy barata. El 3% de su entrada va a ser para estar en el mundo. Este 15 de diciembre se viene, se trae sábado. 32 horas en San Luis 19.46. Vamos a estar ahí. Va a haber, bueno, comida típica mapuche. Y nos presentamos como... Con movimientos involuntarios de huesos y botellas. Ah, ya sé lo que es. A ver, lo que pasa es que traemos la botella... ¿Cómo es? Movimientos involuntarios. No es lo que pasa, ya está ahí. Exacto. Movimientos involuntarios. ¿Cuál es el alcohol pasamos? Debido a... Debido a las botellas. A otras cosas más. Bien, 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 bien. No, pero vamos a despedir este fin de año, Winter, como decía, girando la ruta por la ventana, sería. Girando la casa por la ventana. La casa. Un pequeño detalle, ¿no? Para que tampoco te vayas, porque te cuento que en un rato no vamos a estar contando esto. Es importante aclarar, ya que hablamos del cine del mundo y demás. Vamos a intentar esto. Vamos a poner una consigna de ahora para todos, ¿no? Hablo en general. O sea, tenemos que estar contando de decir algo en serio. Bueno, el tema del cine del mundo. Es maya. Los mapuches no creen que es el cine del mundo el 12 de diciembre. Y no, no. Hay ciencias que se cumplen, digamos. Las fuerzas naturales dicen que manifiestan... O sea, nada es casualidad. Y esto ya lo digo desde toda la cultura originaria. No, no hay un cine del mundo. Pero todo lo que pasa, pasa por algo. Y la culpa la tiene el hombre, y particularmente el hombre occidental, que por ejemplo, se puede provocar la erupción de un volcán o un tsunami, por pruebas nucleares, de bombas nucleares, o por caminas asilobiales, por ejemplo. Nada pasa porque sí, y generalmente la culpa la tiene la cultura occidental, con su neoliberalismo, capitalismo, y con sus ansias de tenerse en el mismo. ¡Ahí estamos ya!